Dimey y el high Ella se tarda arreglándose un par de horas Llama a su amiga, no le gusta salir sola Y de la noche dejarse llevar A mí tu cuerpo una bendición Pero me da una mala intención Contigo quiero entrar en acción Venga, bailemos esta canción Caliente, así se pone cuando ve ritmo lo siente Y no le importa que la mire toda la gente No dice nada pero su cara no miente Lo pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita por ahí tan solita con esa cinturita Bailándome chiquita, Ozuna Muévete más que la rumba empieza Pero no lo pares, dale con certeza Que tu amiga mire su naturaleza Pasa que uno se me agarra la mano y me besa Muchachita muy bonita colombianita Eres lo que el negro necesita Chiquita chiquita que me agarra la cinturita Y te me pegó mami Vamos a bailarlo como que se acaba el mundo Hoy, tú a mí me miras a los ojos Y tú a mí me miras a los ojos y ya sabes lo que doy Vamos a bailarlo como que se acaba el mundo Hoy, tú a mí me miras a los ojos y ya sabes lo que doy Tú a mí me quieres y yo te quiero pero soy Señores, dame un minuto Baby, un, dos, tres, báilame otra vez Le pregunto si quieres me dice Yes, yes Amigos y novios a la vez Hoy es noche de sex, vamos a escaparnos un mes Perreo, sobeteo, me caliento si te veo A noviecita tuyo yo no se la creo El rompe bocina te pillo en la esquina Baby, ponte fina, que fue el que te domina Yo sé que tú le das duro contra el muro Baby, sácame de apuro Fianuro, perreo del puro Y ella me grita Ella se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita por ahí tan solita Con esa cinturita bailándome en saquita Me pongo caliente cuando bailando la veo Con esa carita bonita sé que yo coja vuelo De esta rumba tú no te vas Directo amiga que sí se va Que me deje solo en una noche loca Así te quiero pa' mí na' más Se ve atractiva y a la vez se anictiva Como que le gusta el peligro Yo la tengo en la mira Que se prevane pa' la fiesta Que la cintura dale pela Más pegaste al frente y que subes a tela Que se está pingao Hasta aquí a ti te duela Tú eres mi bebé No te me salgas de al frente Báilalo fuerte, ¿qué importa a la gente? Al garete, no importa a la gente Tú eres mi bebé, bailándote tipo este Mi maná te diré Ey Y esto no para hasta que estés sin conciencia Que fuentes la paciencia Y que sueltes la pierna Vamos a meterte Chula tú tienes Esa adicción que me pone y me tiene Me pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita Bailándome cerquita Mami, quiero verte Me tiene daño a la mente Del uno al diez yo te doy veinte Pa' que te deleite Un ritmo y del perro bien fuerte Y me importa que no se descende Mami, te quiero cerquita Tocándote el pelo Y esa cinturita Te ves tan bonita Y a la vez loquita Pues yo soy tu loco En tu juego de diablidad Ella pide que la toque A veces que la bese Me manda razones Y cuando amanece La viene encendida La tengo en la mira Cierra de noche Un santa de día Baby El ritmo se adeña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que no pasemos la noche dándole Baby El ritmo se adeña de tu piel A ti te gusta y a mí también No nos pasemos la noche dándole Joel y Randy El negrito claro J Balmy N-I-C-K Niki, 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 jam Y Ander Dos líderes Daime el high El cyborg Háblame Ronald Capital Music Julio y mi Oficial C classes D-구 C bass